Muchas gracias, señor presidente. Señora Edo Planelles, consideramos esencial, como siempre, conocer las necesidades de las personas sordas para lograr avanzar hacia una sociedad inclusiva, eliminando todo tipo de barreras y facilitando todas formas de comunicación y defendiendo los derechos de toda la ciudadanía al margen de las características que presente cada una. Estamos completamente de acuerdo con la importancia que han destacado de la detención precoz. Quería destacar también el hecho de que realmente la población sorda es también una población heterogénea, diversa, que no tiene efectivamente un solo patrón. Y, efectivamente, también de acuerdo con la necesidad de cubrir todos los recursos necesarios en base a las características de cada persona, también en base a lo que cada persona quiera decidir. En ese sentido, quería preguntarles los recursos de los que estamos hablando. Incluye también, en todo momento, el lenguaje de signos como recurso fundamental para que la persona pueda elegir cuál es la forma en que quiera comunicarse, o combinando ambas formas. También quería preguntar, en la ley 27.2007, de la que ya han hablado, se reconoce la lengua de signos y los medios de comunicación oral. Es de sobra conocida y lo han manifestado aquí. Su perspectiva promueve la oralidad, la rehabilitación oral. ¿Qué acciones concretas, aunque sí no os he hablado un poco de ella, me podría destacar para plantearme qué son necesarias para aplicar esta ley en concreto? Quisiera también saber su opinión respecto a dos organizaciones, una de ellas, el Centro Español de Audiodescripción y Subtitulado. Me gustaría saber si considera que está realizando un trabajo a la altura de sus expectativas. Por otra parte, en cuanto al Centro de Normalización Lingüística de las Lenguas de Signos Española, considera que está siendo influyente en las políticas públicas. Y, por último, queríamos conocer también qué relación tienen con el Consejo Nacional de la Discapacidad, perteneciente al Ministerio, y si están al tanto de sus reuniones o convocatorias. Muchas gracias.